El escenario es fundamental porque un buen escenario te permite un buen rendimiento, ya que tus condiciones técnicas se magnifican o se potencializan cuando llega a jugar a un escenario que uno lo pisa y se da cuenta que es delicioso de jugar. Los estadios en Colombia, nuestro país ha mejorado muchísimo en ese aspecto, pero antes encontrabas cachas en muy mal estado, pesada, la grama alta, es muy esponjosa, te come pierna como loco. Y me encanta cuando estaba más lisa porque permite que el balón luya más. Sabes que no va a haber un morrito por ahí o un hueco que te impida hacer un buen pase o desarrollar tu máximo potencial técnico con la pelota. Que te pique una pelota y en vez de recepcionarla con el pie, la recepciones con la canilla o se te pase, de cosas como esas que son usuales en el fútbol cuando no tienes una buena grama en donde desarrollar el partido. Antes de tener el automóvil teníamos un tractor con el que nos quedaban unas marcas, unos sesgos entre corte y corte, lo que hacía repetir el trabajo dos y tres veces. Tenemos un ahorro considerable, sobre todo en horas de trabajo del operario de la cancha. Los robots están programados para trabajar 12 horas en horario nocturno y ellos automáticamente buscan sus puertos de carga. Hacer entender que el automóvil es un corta césped. Hay varias tareas asociadas al mantenimiento del campo que se tienen que seguir haciendo, como la fertilización, el estar rociando con agua la cancha, pero que se reduce considerablemente la cantidad de esfuerzo y de tiempo que yo tengo que dedicar a estas tareas. Y bueno, hemos tenido un muy buen feedback de parte de jugadores, cuerpo técnico y parte administrativa del Club Deportivo de la Equidad. Con Selección Colombia nuestra primera vez que jugamos en Wembley era tan deliciosa la cancha que nosotros entrenamos y nos quedamos casi que acostados en la cancha conversando. Nos provocaba quedarnos ahí a dormir porque era un piso espectacular para jugar. Aproximadamente al mes de estar funcionando ya se empezó a ver el césped más parejo, más delgado por el corte y más favorable para los jugadores. Hay que entrar en este mundo de la tecnología, de tener césped acordes a equipos profesionales, ojalá y los aficionados también, que le permiten la máxima eficacia al jugador cuando de jugar este juego que es tan técnico se trata.